Vas caminando pacíficamente por el bosque, no comiste nada durante unas cuantas horas. Buscando algo para saciar el apetito, te encontrás por fin con unos champiñones. ¡Sí! Presto para devorarlos, pero quieto ahí, no los comas. En realidad no son champiñones, se trata de la manita faloides, una especie de hongos conocida como el hongo de la muerte. En enero de 2020, este hombre de Córdoba, Argentina, consumió esta especie. Le produjo una insuficiencia hepática fulminante, que lamentablemente acabó con su vida. Existen varias especies de hongo venenosos, pero probablemente el hongo de la muerte sea el más tóxico. ¡Advertencia! Nunca comas cualquier especie de hongo que no puedas reconocer fácilmente o no estés seguro. Algunas especies tienen un veneno mortal que te pueden suscitar la muerte en pocas horas. La carambola o fruta estrella también es muy peligrosa. Genera una neurotoxina de forma natural que es potencialmente letal para personas con enfermedades renales. No te conviene ingerir esta fruta si tienes este problema de salud, porque te puede acarrear vómitos, confusión, agitaciones psicomotrices y en casos extremos, ataques epilépticos, un coma o la muerte. Ahora, la caña de azúcar no genera toxinas de forma natural, pero si se mantiene almacenada más tiempo de lo adecuado, puede constituir un hongo llamado Vilarbrinium, que puede ser muy peligroso. Sus síntomas pueden ser desde vómitos y malestar hasta la muerte. Inclusive, se trata de una bacteria que afecta por igual a niños y mayores. Las vallas han sido empleadas durante mucho tiempo con fines medicinales, como para la gripe, alergias o congestión, debido a su contenido alimenticio, aceites esenciales, áxidos orgánicos, azúcar, vitamina C, etc. Pero su mala cocción puede resultar perjudicial para la salud. Las semillas, hojas y ramas contienen áxido cianídrico, lo que la convierten en tóxica y pueden causar convulsiones y diarrea. Continuamos. Las almendras son un alimento elevadamente energético y saludable para nuestro cuerpo. Pero a las amargas no las comas, o puedes comerlas, sí, pero en cantidades mínimas. Mínimas, oye, mínimas, porque contienen altas cantidades de amigdalina, una sustancia que produce áxido hidrociánico en el cuerpo, del cual se obtiene el cianuro venenoso. Se presume que la dosis letal de almendras amargas es para un hombre 50 o 60 de estas frutas. Anacardos crudos Los anacardos prácticamente no se venden crudos, siempre pasan por la sartén o el horno. Es debido al urciol, una resina con la que están protegidos en su cáscara. Los síntomas que pueden provocar son erupciones en la piel y mortales si son ingeridos por alguien sensible a este tipo de resinas. Por fortuna, el procesado de este fruto seco circunscribe su riesgo a prácticamente cero. Y si hablamos de frutas con hueso, existen muchas, y las comemos a menudo. Por ende, justamente es imperioso conocer los riesgos y ser precavido. Frutas como el durazno, las cerezas o las ciruelas, tienen compuestos cianogénicos, o sea, derivados del cianuro. Las consecuencias se reflejarán si alguien se consume el hueso. Que es poco común, pero es mejor tener mucho cuidado con ello. Y la nuez moscada es una especie que contiene miristicina, un insecticida y acaricida natural, con una potencial neurotoxicidad. En dosis altas puede causar alucinaciones, náuseas, vómitos y distorsiones visuales. Si tus papas, o patatas como se denominan en tu país, tomaron un tono verdoso, inmediatamente toma la decisión de lanzarlas a la basura. En las áreas verdosas, las patatas generan un glicoalcaloide tóxico, llamado solanina. Su elevado nivel de concentración puede ocasionar vómitos, dolor de estómago, alucinaciones, inclusive parálisis en casos extremos. Por fortuna, un hombre debería consumir muchas papas para verse mal, pero no tomes esa decisión, excepto que estés loco o loca, o algo por el estilo. Las hojas de río barbo contienen cantidades considerables de áxido oxálico, un áxido corrosivo que se halla en muchas plantas. Los síntomas de intoxicación incluyen problemas renales, convulsiones y en los casos más severos, coma. Frijoles crudos. Afortunadamente, los frijoles sin cocinarlos no creo que quieras comerlos, ¿o sí? Si tu respuesta es sí, tómate un instante para pensarlo dos veces, luego de que te manifieste lo siguiente. El peligro reside en que muchos granos vienen con una toxina llamada fitogemaglutinina, rayos, qué palabra tan difícil, especialmente en los rojos. Esta toxina se espuma al cocinarlos, pero crudos pueden provocarte una fuerte gastroenteritis, es decir, inflamación del estómago y los intestinos, que te costarán un par de días restablecerte. Otros síntomas principales son náuseas, vómitos y diarrea. La pesadilla comienza unas horas después del consumo, y los síntomas se esfuman después de unas horas. Más de 600 millones de personas la consumen diariamente, lo que te dará una idea de su trascendencia. Lo que no todo el mundo sabe es que mal procesada puede ser extremadamente peligrosa. Se trata de la yuca o mandioca. La yuca integra de forma natural cianuro de hidrógeno, que puede devastarte las hormonas tiroideas y el sistema nervioso. A decir verdad, han acaecido varios casos en lo que la yuca ha suscitado parálisis permanente. ¿Y qué hay de las hojas de tomates? Estas también son venenosas, porque contienen la sustancia química llamada glicoalcaloide, al igual que las patatas verdes, que causan nerviosismo extremo y graves dolores de estómago. Si se ingieren, causan trastornos digestivos y excitación nerviosa. Además, los animales también pueden intoxicarse de estas. El guisante indio es una leguminosa que se cultiva en Asia y África Oriental. Las semillas contienen cantidades variables de BN, oxalil-LA, áxido B, diámino propiónico, UADAP, un aminoáxido neurotóxico. Si se consume durante un prolongado periodo de tiempo, puede ocasionar parálisis. La fruta aque es símbolo nacional de Jamaica y es parte de la dieta del país. Debe comerse hervida y madura, porque si no, las consecuencias pueden ser fatales. La fruta aque, sin madurar, contiene un veneno conocido como hipoglicina. Su toxicidad es conocida en Jamaica y en África Occidental, donde se cultiva la planta. Su veneno afecta básicamente a los niños, sobre todo a los que poseen una mala nutrición, porque son menos capaces de restaurar los azúcares bloqueados por las toxinas. Y finalmente tenemos al lichi, una fruta muy típica en las cartas de los postres de los restaurantes chinos, junto al plátano frito o los limones y naranjas helados. Los lichis son un fruto subtropical bastante popular en ciertas regiones de China, India o Australia, los principales países productores. Esta fruta puede ser letal si se consume con el estómago vacío, o si la come un niño en estado de desnutrición. Y es que la fruta puede ser tóxica y a veces fatal. Se han registrado epidemias de muertes infantiles, porque niños malnutridos se enferman por la toxina presente en estas frutas sin madurar. En la ciudad de Musafarpur, en India, la más grande región productora de lichis del país, ha registrado desde 1995, en cada verano, misteriosas enfermedades. Cada año, cientos de niños de India tienen que ser hospitalizados por fiebre y convulsiones. Y se ha comprobado que el problema son las toxinas que residen en la fruta de lichis sin madurar. Los investigadores aseguran que la planta contiene una toxina, la hipoglucemia, que combinada con la ola de calor del país y el estómago vacío, hace brotar la encefalitis aguda, la enfermedad cerebral protagonista de estas muertes. Se presume que entre 3 y 4 niños de cada 10, acaban muriendo al llegar al hospital.